Os saludo en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo, toda rodilla se dolará y toda lengua confesará. Mi tema hoy será que Dios es nuestra ayuda en el tiempo de necesidad. Primero, levanta la mano si has estado en problemas, en apuros alguna vez. All right, the scripture says, Isaiah 41 and 10, fear thou not, for I am with thee, because I am with thee, be not dismayed, for I am thy God, because I am your God, I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee, yea, I will uphold thee, yea, I will hold thee with the right hand of righteousness. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. First of all, trouble comes, en primer lugar, los problemas vienen, whether we want it or not, queramos o no. El diccionario nos da el sentido que la turbación, los problemas son estrés, aflicción o peligro que están en el camino. En este texto, el Señor nos señala instrucciones y providencial y provisión providencial. En tiempo de problemas, necesitamos ayuda. al igual que el Señor dio instrucciones en los tiempos bíblicos, hoy está haciendo lo mismo. En Estados Unidos, estamos con problemas, para lo mínimo que podíamos decir. Y descubro que vosotros aquí en España también estáis con problemas, para decir lo mínimo. Pero Dios quiere que sepamos que Él nunca nos va a fallar. No tienes que temer al enemigo, porque la palabra dice, no temas. Porque yo estoy contigo, Dios es una ayuda siempre presente, en tiempo de tribulación. Y después nos dice, no desmayes, no desmayes, porque el poder de los que se oponen a nosotros, porque la palabra de Dios, nos recuerda que yo soy, yo soy el que sustenta la vida. Amén. Él luego reafirma que su ayuda está a nuestra disposición, en tiempo de tribulación. Empieza en esta sección de la Escritura, dice que yo haré esto, Dios hará, Dios te hará más fuerte, Dios te ayudará. ¿Crees eso? Que Dios te sustentará, con su diestra, la diestra de su justicia. Yo no sé, en caso de vosotros, pero en mi propia vida, yo he estado en tribulación. En mi vida, yo he necesitado mucho al Señor que me ayudara. Yo le necesito todos los días, todas las horas, cada minuto, cada segundo. Aleluya. Me emociono cuando lo pienso. Algunas cosas en la vida, son demasiado duras, demasiado duras para que puedas soportarlas. Son demasiado grandes. Entonces tienes que entregarlo al Señor. Tú, quédate atrás. Y deja que Dios se meta. El Salmo dice, que Dios se levante, y tus enemigos serán esparcidos. Que Dios, que Dios, que Dios, que Dios se levante. ¡Oh, aleluya! Amén, aleluya. Nos damos cuenta, de que nosotros necesitamos a Dios. Entonces yo, estoy aquí para deciros, que cuando tu noche, es larga, y fría, Dios, te va a liberar en tiempo de problemas. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que Dios lo hará? ¿Que Dios te cuidará? ¿Que Dios te cuidará? ¿Que no estás solo? Él siempre está contigo. Siempre estará cuando nadie más esté contigo. ¿Crees esto? Él es un Dios en el tiempo de tribulación. Yo le he probado. Yo le creo. Y yo sé que Él abrirá camino donde no hay camino. Dios es nuestro refugio. Nuestra ayuda en tiempo de tribulación. Isaías nos dice que ningún arma tendrá éxito contra nosotros. Dios nos ayudará en tiempo de tribulación. Dios nos ofrece un lugar de protección. Él es un Dios que protege. Él nos ha prometido que nunca nos va a abandonar. Que jamás nos va a dejar. Yo confío en Él en su palabra. Creo en Él que Él dice la verdad en su palabra. Porque Dios Dios no es un hombre para que mienta. 1 Corintios 4, 8 y 9 dice que nosotros tenemos problemas en todas partes. Pero no estamos bajo estrés. Somos perplejos pero no estamos en desesperanza. Que estamos perseguidos mas no desamparados. Somos derribados mas no destruidos. Porque siempre siempre que yo sienta la presión de parte del mundo me acuerdo que Dios nos ayudará en el tiempo de tribulación. Amén. 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 La Biblia nos dice en Romanos 8, 38 que tenemos que estar convencidos que Dios que es nuestra ayuda en el tiempo de tribulación. La Escritura dice porque yo estoy estoy seguro de que ni la muerte ni vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir nada nos separará del amor de Dios. Amén. 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 Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa nada me podrá separar del amor de Dios que es que es en Cristo Jesús. en el tiempo en el tiempo de tribulación Él me esconderá en el tiempo de tribulación Dios será mi refugio en el tiempo de tribulación Él es mi amigo en el tiempo de tribulación Él es mi salvador en el tiempo Él es mi amor en el tiempo de tribulación Él me comprende y mi situación en el tiempo de tribulación Él está a mi lado en el tiempo de tribulación y yo bendeciré al Señor en todo tiempo y sus alabanzas siempre estarán en mi boca las escrituras dicen no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré te sustentaré con la diestra de mi justicia Dios no es un hombre para que mienta Satanás desea destruirte pero Dios es una ayuda siempre presente está aún cuando tú no te des cuenta cuando estás caminando por la calle cuando estás conduciendo tu coche podrías haber tenido un accidente pero Dios tenía a sus ángeles protegiéndote cuando estés caminando Él está contigo Dios es nuestra ayuda en tiempo de tribulación yo soy testigo yo soy testigo hay aquí testigos de que Él es ayuda en tiempo de tribulación cuando el dinero ya se acabó y el cambio es extraño cuando ya no tienes ni un duro Dios es tu ayuda en tiempo de tribulación Él sí te cuidará la canción dice no desmayes lo que pase cualquier cosa que suceda Dios te cuidará amén todo está bien con mi alma todo está bien todo está bien en mi alma porque yo creo que Dios me ayudará y te ayudará ayudará a todos nosotros en el tiempo de la tribulación ¿lo crees? ¿lo crees? ¿lo crees? que Él te ayudará a ti en el tiempo de tu tribulación amén 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 es Is well With my soul With my soul Is well Is well With my soul Is well Is well Is well With my soul With my soul Is well Is well Is well With my soul Is alright With my soul With my soul Is well Is well Is well Is well Is well Is well With my soul Is well With my soul Is well Is well Is well